Lentas dichas debe sonar, que todos tenemos un gran Un día donde vive en la tierra hoy, un día donde ampliaría tu hogar Lentas mis manos ya están, que quiero que te pongan Lentas dichas debe sonar, que todos queremos cantar Un día donde vive en la tierra hoy, un día donde ampliaría tu hogar Lentas dichas debe sonar, que todos tenemos un gran